Bueno, pasamos la palabra seguidamente a Iñaki Goyogana. Iñaki Goyogana Mendigure es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente trabaja como archivero en la Fundación Sabino Arana. Él ha escrito numerosos libros sobre el exilio de los niños, el gobierno de Euskadi, sobre José Antonio R. Cube. Pasamos la palabra para que ahora nos hable sobre los bombardeos en Lequeitio. Gracias, Iñaki Goyogana. Gracias, Iñaki Goyogana. Tengo que decir que, viendo el programa, de estas formadas, pues Lequeitio va a ser el patito feo, vamos a decir, con suerte, porque aquí se va a hablar, se está hablando de poblaciones bombardeadas continuamente y con numerosísimas víctimas, pero es que Lequeitio fue muy poco bombardeado. Yo tengo que, entiendo que la amistad que nos une con lo que me une con los organizadores han hecho que piensen en mí para esta ponencia y les tengo que agradecer que me hayan invitado, pero al lado de otras poblaciones, no digo ya de Garnica o de Durango, sino de otras poblaciones vascas que sufrieron bombardeos, Lequeitio apenas fue tocado, pero sí que fue tocado. Se había dibujo, ha contabilizado 12 bombardeos en Lequeitio y en la zona de Lequeitio, en el sector que se llamó de Lequeitio. El frente se divide en varios sectores y uno de los sectores se denominó sector de Lequeitio porque Lequeitio era la población más grande próxima a esa zona y en esa zona sí que se dieron algunos bombardeos, pero ya digo, muy pocos. La actividad en ese frente fue muy mínima, fue pequeña. Lequeitio, como sabéis, la mayoría de los que estáis escuchando es una población que está a unos 22 kilómetros de aquí, de Garnica, pertenece a lo que hoy se denomina la comarca de Leartibail, a lo que en aquella época era el partido judicial de Marquina. Fundamentalmente, lo que ocurrió en la guerra, en los bombardeos que ocurrieron en esa zona, lo contó ayer Pachijo Aristi con detalle y Lequeitio quedó un poco al margen de lo que contó Pachijo Aristi porque la actividad bélica en esa zona sobre todo se dio entre Berriatúa y Marquina. Lequeitio queda más al norte, queda al norte, en la costa, y esa parte del frente quedó más, bueno, no sufrió tanto de la guerra como el resto. La zona de Leartibail, en la época, y hoy en día también, es una zona periférica de Vizcaya, no solo geográficamente, sino económicamente también, fue en aquella época, era una zona de campesinos, de basarrizarras y de pescadores, pero eso no quiere decir que no hubiera ya una pequeña industria, sobre todo en Marquina y en Lequeitio también, pero la industria de Lequeitio era más tradicional, centrada más en la economía pesquera, en la transformación de la pesca, sobre todo de la pesca de bajura. La composición social era, pues como os digo, de Aranzales, es una villa, pero también había una pequeña clase media y también había unas familias aristocráticas, vamos a decir, de largo, de apolenco. Esta, fundamentalmente, políticamente, Lequeitio era nacionalista, pero también había núcleos republicanos y algunos derechistas. Incluso en el año 35 se organizó el Partido Comunista en Lequeitio, hay un acta de esa constitución en la que creo que son 35 las personas que toman parte en esa constitución, o sea que ya las ideas izquierdistas ya estaban entrando en esa zona del país. Pero fundamentalmente era una zona donde el voto a Bersal, el voto del Partido Nacionalista Vasco, era prácticamente hegemónico, o al menos que lograba mayorías absolutas en las elecciones. En la comarca de Artibay, aunque las fuerzas nacionalistas eran, ya digo, bastante, muy importantes, también se dividían, en Hondarro había un núcleo tradicionalista importante y en Marquina había un núcleo derechista, liberal conservador, de origen liberal conservador, también importante, como ayer mismo dijo Pachi, como el alcalde de Marquina, era la Itanda Ayala, era un representante de estos mauristas que, bueno, que consiguieron el poder en las elecciones municipales. Pero en Lequeitio, en Lequeitio, la fuerza mayoritaria eran los nacionalistas y al inicio de la guerra, como vuelvo a repetir, indicaron ayer varios ponentes, en estas zonas periféricas del país, bueno, no hubo mayor movimiento, el único movimiento que se vio fue cuando empezaron a llegar los milicianos de las zonas industriales de Vizcaya, de los alrededores de Bilbao, pero incluso estos, al principio no pasaron por Lequeitio, porque Lequeitio tiene otra característica que todavía persiste, que son las malas comunicaciones. La comunicación entre Vizcaya y Guipúzcoa se puede hacer a través de Lequeitio, Ondarroa y Mutrico, pero la carretera principal, la carretera más importante para llegar a Guipúzcoa desde Vizcaya es a través de Durango o, en su caso, a través de Marquina por San Miguel a El Goybar y de ahí a Guipúzcoa. Lequeitio quedaba a un lado y no empezó a sufrir fuertemente los embates de la guerra hasta que la pérdida de Guipúzcoa. El 5 de septiembre cae Irún, el día 13 cae San Sebastián y prácticamente en una semana larga, el 21, ya están los franquistas, los rebeldes, en el Calamúa. El Calamúa, para los que no conozcáis esta zona, está próxima a Marquina, prácticamente en la misma linde entre Quipúzcoa y Vizcaya. Entre ese día 21 y el día 10 de octubre, se sucederán los combates en esa zona, en una línea que más o menos es la que marca la linde entre Vizcaya y Guipúzcoa, no es exactamente esa, pero para que nos hagamos una idea, el frente de guerra en esta zona estará en esa zona, entre Vizcaya y Guipúzcoa, sobre lo que es la línea de demarcación de los dos territorios. El 25 los franquistas atacarán Motricú, el 27 lo ocuparán y 10 después, el día 4 de octubre, ocupan Ondarroa. Ondarroa ya es Vizcaya, Ondarroa ya es el municipio más próximo a Lequeitio por la costa, por lo tanto, la siguiente localidad a ocupar por los franquistas, en el caso de que hubieran podido proseguir su ofensiva, hubiera sido Vizcaya. Pero en esos días, finales de septiembre y primeros de octubre, se producen una serie de hechos que harán que el frente se estabilice en esa zona y no se rompa hasta que el 31 de marzo se inicie la ofensiva franquista con el bombardero de Durango, del que se habló ayer, y las siguientes luchas. Pero antes de eso, como os digo, hay una serie de batallas entre el 21 de septiembre y el 10 de octubre, en esta línea imaginaria que va entre la costa y el gueta, más o menos por donde va la línea de marcación provincial entre Vizcaya y Iquipúzco. Incluso en este caso, el frente menos activo, o el sector menos activo del frente este que os estoy describiendo, fue el de Lequeitio. Pero, aun así, aunque no fuera tan activo, sí que hubo actividad. Hubo actividad aérea, hubo actividad terrestre, e incluso hubo actividad marítima. Porque en estos días, en estas semanas en las que se lucha en esta zona, intervinieron los tres ejercitos. Hay luchas en el monte, hay luchas en el aire, y hay participación de unidades navales, tanto republicanas como franquistas, atacando, no atacándose entre ellos, sino atacando las posiciones del enemigo en cada caso, que están en las trincheras. Los bombardeos que sufre Lequeitio en esta época, están relacionados con esta actividad médica. De los doce bombardeos que ha contabilizado Iruko en el libro que acaba de presentar Joseba, ocho se producirán en octubre. Mientras se están produciendo estos combates en la línea en el frente, y los cuatro restantes se producirán después, cuando se rompa el frente en el 37, en la primavera el 37. Pero los bombardeos fuertes que se produzcan en Lequeitio y sus inmediatos alrededores, quiere decir, no voy a entrar en lo que ayer habló Joseba Pachihuaristi, se producirán en octubre, y a finales de octubre incluso, cuando ya el frente esté ya estabilizado. Como decía, la actividad de Lequeitio durante el inicio de la guerra, en agosto, bueno, en julio, en la segunda quincena de julio, y a principios de agosto, la guerra prácticamente no se notó en Lequeitio, y empezó a... a hablarse, bueno, a hablarse no, pero a movilizar la gente cuando el Partido Nacionalista Vasco decida formar sus batallones y llamar a la juventud a enrolarse en los batallones que iba a formar. En Lequeitio, en la zona de Lequeitio, se formará el Ichesalde, el batallón y fundamentalmente los jóvenes de Lequeitio y los de la zona costera de Lequeitio se enrolarán en el Ichesalde y lucharán en estas luchas que se produzcan a finales de septiembre y principios de octubre en el frente entre Vizcaia y Guipurco. Como digo, hubo ocho bombardeos en octubre. De estos ocho bombardeos, solo dos fueron con resultados de muertes. El resto de los bombardeos apenas causaron incluso daños. Desde luego, daños personales no causaron y daños materiales tampoco. Y deben ser, eran bombardeos realizados por aviones que estaban realizando o que tenían como misión bombardear las zonas en los que se estaba luchando y, de paso, bombardear las instalaciones militares o de servicio al frente que se crearon en Lequeitio. En Lequeitio, al ser la cabeza de la zona denominada sector de Lequeitio, en Lequeitio se establecieron una serie de cuarteles, una serie de hospitales y otra serie de servicios de ayuda a las unidades que estaban luchando en lo que es el barrio de Asterrica, que es un barrio rural entre Lequeitio y Ondarroa. Entre Lequeitio y Ondarroa hay unos 13 kilómetros de carretera, en directo serán menos, y Asterrica, aunque pertenezca al municipio de Berriatúa, es un barrio rural que da a la costa. Para que os hagáis una idea, está situado a medio camino, más o menos, entre Lequeitio, más cerca de Ondarroa que de Lequeitio, pero más o menos a medio camino entre Lequeitio y Ondarroa, siguiendo la línea de costa. Ahí se establecieron, se establece el frente y el frente se estabilizará ahí por dos razones fundamentales. Una, los milicianos y los budales conseguirán armarse con armas de guerra suficientes para hacer frente a los franquistas con un cargamento que llega el 25 de septiembre a Bilbao. Este cargamento de armas será providencial para estabilizar el frente. Como os he dicho antes, Guipúzcoa, lo que es el curso de Guipúzcoa, prácticamente toda Guipúzcoa, quitando la zona entre San Sebastián y la frontera, cae en una semana y si no hubiera sido por este cargamento de armas que llega a Bilbao y se distribuye rápidamente al frente que se está formando entre la costa y el gueta, probablemente el frente no se hubiera estabilizado y los franquistas hubieran avanzado bastante más. Otra razón para que se estabilice el frente será que empiece el otoño, empiecen las lluvias, el tiempo empeora, las tropas franquistas están cansadas y eso ayudará a que se estabilice el frente. Bueno, como dice que tengo poco tiempo, me voy a centrar en lo que son los bombardeos que hubo en el gueta. Hubo dos, como os he dicho, hubo doce bombardeos, pero ocho en estos momentos de finales de septiembre, principios de octubre. De estos bombardeos dos son con resultados de muerte y estas muertes yo las relaciono con lo que decía ayer Pachi que al principio la gente no era consciente del daño que podían realizar los bombardeos. Hay un informe que realiza el hermano de Alberto de Indía, Chomino de Indía, que vivió en Marquina durante la guerra, que decía que una señora se protegía de los bombardeos cada vez que había un bombardeo abriendo un paraguas. La gente no era tan inconsciente, pero poco menos. Dos de los muertos que hubo en uno de los bombardeos en el guetio, a uno le cae la bomba o le afecta la metralla cuando está pescando en el puerto y al otro estando en su balcón tranquilamente preparando unos anzuelos para pescar chipirones. Habían oído las alarmas, sabían lo que era un bombardeo, pero no le dan mayor importancia. Y en el otro de los bombardeos que también causó víctimas mortales, en este caso los afectados, algunos de los afectados son niños y son niños venidos de Guipúzcoa. Son refugiados guipúzcoanos que habían llegado a Guipúzcoa, que se asientan en, perdón, que habían llegado al guetio, que se asientan en el guetio y les cae una bomba y los matan. Las crónicas periodísticas de la época que cuentan estos dos hechos de bombardeos dicen que les pillaron de paseo. No lo sé, por la zona donde dicen que cayó la bomba en aquella época debían ser huertas y yo creo que se habían escondido tal vez en alguna de estas huertas y les lanzaron la bomba o les cayó la bomba, bueno, no sé si con intención, con no intención, pero allí desde luego no había ni cuarteles ni hospitales ni más. Sí que hubo un bombardeo sobre hospitales y sí que hubo un bombardeo contra algún cuartel, pero concretamente contra el cuartel que se establece en el Palacio de Zubieta. Pero ahí no hubo víctimas mortales. Donde hubo víctimas mortales fue en estos dos bombardeos que se produjeron el 22 y el 23 de octubre, después de que se paralice el frente, pero eso no quiere decir que no hubiera luchas, paqueos llamaban ellos y pequeñas acciones y en estas dos se dan estos hechos luctuosos. Hubo otro bombardeo contra, en este caso un bombardeo republicano contra bous armados que actuaban en la zona del Egipcio, en la costa, contra el frente, contra las posiciones republicanas que estaban en el frente en la Estérica. Las crónicas periodísticas no son muy exactas o son muy vagas a la hora de decir cual fue el resultado y por lo que dicen yo creo que son un poco exageradas porque hablan del hundimiento de varios bous de la pérdida de otros dos o tres no lo sé yo creo que hablan un poco de huidas no de primera mano pero sí que debió darse este bombardeo en la zona del Egipcio. Resumiendo, la zona del Egipcio y sus inmediatos alrededores sufrió pocos bombardeos 12 en concreto 8 que se producen en octubre antes de que mientras se estabilice el frente y el resto después de la ruptura de la ofensiva en primavera del 37 de estos bombardeos dos produjeron víctimas víctimas mortales y uno fue contra unidades navales que por lo visto produjeron incluso algún hundimiento estos bombardeos fueron hechos por aviaciones no por escuadras ni escuadrillas sino por uno o dos aviones que volaban a la vez y desde luego no son de las características de los bombardeos que seguieron con posterioridad más bien parecen vuelos que se habían preparado para hacer otras operaciones y que de paso atacan a la población que hacía de capital del sector del Egeitio y atacar algunas zonas o algunos núcleos que eran hospitales o cuarteles pero no desdeñaban lanzar alguna bomba no lanzaron muchas bombas en total contra personas que no se habían escondido porque entendían que no corría en tanto peligro me gustaría preguntarte un poco más acerca de esa fotografía compuesta porque creo que tiene fecha del 16 de diciembre bueno en aquel momento no había planes para alemanes para hacer ninguna ofensiva seria contra la campaña del norte estaba todavía en manos de cuál es su origen el origen actualmente está en un archivo privado de un bibliófilo bien conocido por decir el nombre que es este notario es un archivo privado y el origen se lo he preguntado y tengo pendiente una segunda entrevista porque generalmente los bibliófilos no responden y no dicen donde lo han adquirido pero creo pensar que si es un documento de feaciente y real sobre todo por las anotaciones que continúa en todo su conjunto no obstante tengo una segunda visita pendiente no quise tampoco forzar luego hablamos tú y yo lateral porque tengo ahí algunas sospechas no pero lo curioso esa fecha que sea en diciembre con la legión cóndor ya está organizada en noviembre no la legión cóndor termina su desembarco a finales de noviembre las primeras unidades bueno yo ahora me voy a no por los datos que sí empiezan a llegar hacia el 4 de noviembre a la coruña sus puertos de desembarco sí la coruña quizá en algunos en algunos de mis libros no pero terminan hacia el 28 de noviembre o algo así e inmediatamente se despliegan allí donde hay acción en la región central en Andalucía todavía no hay masa porque no da tiempo bueno claro puede que un Estado mayor puede hacer pero yo tengo sospechas sobre eso bien está bien gracias yo puedo añadir algo ahí y es que los servicios de espionaje ya están actuando en el invierno otoño del 36 y pasando información con mapas de Bilbao y localización de objetivos muy muy precisos que van a ser guardeados en invierno y primavera por ejemplo la casa del consul Stevenson que está muy cerca de la zona internacional era uno de los puntos que se marcan en uno de los planos que le pillan a Wacconi que luego será fusilado por espionaje o sea que ya estaban realizando quizás no todavía con la idea de la campaña pero sí de los bombardeos puntuales de objetivos muy muy precisos en Bilbao o bueno también los famosos depósitos de camps y otras cosas yo creo que el objeto de esos mapas es eso saber dónde están estos objetivos para ser bombardeados si lo fueron por ejemplo la zona internacional de las arenas fue bombardeados varios veces sí y está en esos planos en algunos de los estados sí sí o sea no es exactamente sobre la campaña sino más bien sobre objetivos yo quería una pregunta ya sé que es un trabajo todavía en marcha pero en un momento dado respecto a las víctimas de Bilbao tenéis alguna intuición más o menos de cifras de lo que pueden ser en las campañas o alguno de los bombardeos que has evocado por ejemplo me interesaría saber si es posible el del 4 de enero a ver solamente de momento tenemos las las cifras periodísticas y prefiero abstenerme de dar esas cifras porque siempre son aproximaciones existen otras fuentes en bien de hospitales en bien de de cementerios etc que con mucha paciencia hay que realizarles una labor pesada y tratamos de hacer una aproximación con fuentes no directas sino más bien indirectas pero sobre todo en ese tipo de registros en este momento estamos en condiciones de dar una cifra porque no nos equivocaríamos y cuando tengamos una aproximación pues ya ya aunque todos están hechos muy cautos pues lo que en Bilbao han dicho aproximadamente 150.000 reales en 1930 en el censo pero hay muchísima población flotante y que se han dicho de IVA que son 17.000 esos tienen que ir a algún sitio es decir que que hay un flujo de movimiento poblacional muy grande y es difícil hacer estimaciones porque la administración no estaba para ese tipo de estadísticas que son fuentes de momento las que hemos recopilado las zonas del periodo y al ver que fluctúa mucho he preferido abstenerme de momento de dar esas cifras no obstante lo que es sufrir tan importante o más que las propias vidivas es la sensación permanente de de acoso y de movilización hay un aprendizaje a vivir bajo los bombos por parte de la curación que era el objetivo y luego estoy completamente de acuerdo de hecho hay las personas mayores que están un poco impedidas y demás ya bajan por la mañana al refugio ya pasan todo el día y vuelven a casa a la noche preguntaba el 4 de enero no por lo habitual sino porque cuando hice el estudio de los niños vascos es un bombardeo que impacta muchísimo pero muchísimo a la población la posibilidad de pedir la evacuación de los niños más o menos se abre en diciembre del 36 prácticamente no hay demandas y entre el 6 y el 13 creo que es de enero hay 1600 demandas es decir dos días después a partir del 4 de enero eso es el bombardeo del 4 de enero digamos que provoca tal impresión que en apenas una semana hay casi 1600 demandas para la salida de los niños que es la inspección que sale en mar una parte pero que es el impacto digamos no es solo de víctimas pero sí de lo que has evocado tú de continuidad de permanencia y de insertarlas dentro de una dinámica que no se circunscribe solo a una localidad sino a todas las localidades cercanas de la salida y de la salida y de la salida